De lunes a domingo voy Voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario Bebiéndome la vida, sorbos y astragos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron muy solitario En un callejón, que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi impresión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Que tú no sabes que yo te necesito Como el peru al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti De noviembre a de enero Sé que te necesito, hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo, hay en marzo El amor, en diciembre, tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Hombre, muchísimas gracias Por esos aplausos a León y esas notitas musicales Y también gracias por tus likes Y a Gianfranco Herencia también Gracias por sus likes Y a Gianfranco Gracias por ver el video